Bienvenidos a la zona este de la ciudad. Queremos presentarles un proyecto de desarrollo residencial en armonía con la naturaleza. ¡Acompáñenos! Encontramos tres espacios de engaraje, dos baños y medio, tres habitaciones muy amplias y una sala de televisión. Con finos y modernos acabados a lo largo de la casa. Contamos con amplias ventanas que nos permiten una excelente ventilación e iluminación por lo natural. Un aspecto muy importante de este jardín en forma de L es su acceso desde la parte frontal. Somos el equipo de Inhouse Este. Contáctenos y vengan a conocer el nuevo proyecto en Ayarco. ¡Suscríbete al canal!